Vamos a ver un partido de fútbol, pero en otra cancha, si te parece bien. Sí, 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 con otro punto de vista. Sí, claro, por ahí nos dijeron que quedamos medio sardillas, la verdad sí, en el campo del fútbol, porque creo que podríamos haber hecho más, pero bueno, sin modo, era lo que teníamos y es para lo que nos alcanzó. Así que antes de empezar, quiero agregar que no es personal, no es un asunto, digamos, este, contra nadie, tengo muy buenos amigos argentinos, conocidos argentinos que aprecio, pero tengo que hablar con datos de verdad, así que si te parece, vamos a dividir, como se divide el programa en dos partes, en un primer tiempo y en un segundo tiempo. Órale, va, va. Órale, entonces, y yo espero que tú me indiques, si arranca, tienes que silbar. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Sí, ahí va, arrancamos. Bueno, ahí va lo primero. ¿Quiénes están puestos en el campo de juego? Dos países muy importantes para América Latina, Argentina y México. Tenemos en el rubro de Argentina una población de cuarenta y siete punto tres millones de habitantes, Gabriel, contra una, no sé si es positivo o no, desdeñable población de ciento treinta punto dos millones de mexicanos. No, no. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme y no estoy sumándole todos los mexicanos que están hechos bolas acá en el vecino del norte, ¿no? Sí, eso también es otro, otro bonche. Eso es otro bonche. Yo creo que le andamos por los doscientos y nos queman. Hay mucho mexicanos. Ya saben que somos buenos para ser chamacos. Entonces, pues hay mucho mexicano. Y ahora empieza el juego, empieza el juego, viene una llegada. Ni modo, Messi se acerca, vienen los argentinos y nos sacan un dato muy importante que se llama índice de desarrollo humano. Ajá. De la ONU, que mide el nivel de bienestar de la gente de un país con respecto a otro. Los argentinos nos ganan y meten el primer gol aquí con el puesto cuarenta y siete de ciento noventa y un países. ¡Órale! Mientras nosotros ocupamos el ochenta y seis de ciento noventa y un países. ¿Ese quién lo hace? Ese lo mete Argentina. No, no, pero el índice, el índice, ¿quién lo...? La ONU, la organización de las seis de unidades. Sí. La ONU, la ONU, la ONU. Contempla muchas variables, desemplea, ya saben, todas las que tienen que ver con el bienestar, a pesar de que estamos en el gobierno del bienestar, ni modo, nos metieron un gol. Uno cero. Vamos a ver. Chau. Arrancando y ya perdimos, hombre. Uy, casi como Messi agarró la pelota, le dejaron tantito espacio y tómala. Gol. Sí, sí, gol. Creo que ya por ahí... Sí, vámonos, vámonos a la pausa y ya nos vamos al medio tiempo, con un gol encima, uno cero y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta por acá y bueno, nos fuimos en este análisis futbolero económico o económico futbolero, pues sí, ¿no? Económico futbolero, nos fuimos al medio tiempo con un gol encima y todo alejado de la realidad entre México y Argentina. Este es un análisis económico, pero con goles. Exacto, y vamos a perder uno cero, nada más aclarar a quien nos escucha en su carro o en su casa. Los datos son sacados de la nación, bueno, de distintos medios de comunicación, tanto argentinos como mexicanos, para que no vean qué hay. O sea, son los datos y del Fondo Monetario Bloomberg, aclaro. Muy bien, seguimos entonces. Si te parece, arrancamos. Segundo tiempo. Empiezan entonces a moverse los jugadores y viene otra vez Argentina, ahí viene de vuelta Messi, Messi. Y nos sacan el dato del PIB per cápita, la producción entre el número de población. Ya desde ahorita ya sabe usted que esta jugada huele a gol porque es la riqueza entre los pobladores y ya le dijimos que México está bien poblado. Entonces, pues ya desde ahí ya sabes que lo va a meter y lo va a meter, es como el gol de Messi. Esto ya está dado. Y el PIB per cápita argentino es de 23,6 mil dólares contra 20 mil dólares que es el PIB de México. Es un 15% menor el nuestro con respecto a ellos, o sea que es una forma de medir el bienestar. En términos de estos números, el bienestar para ellos es mayor. Por PIB per cápita, el segundo gol, 2-0. Mira, fíjate, fíjate, 2-0. 2-0. Volvemos a arrancar, estamos acá ahora en media cancha. Está muy, y ahí se queda muy reñido la cosa por lo siguiente. Las licencias por maternidad, que es un dato que sacan los argentinos. Ellos dan 13 semanas a las mujeres, nosotros damos 12 semanas. Y eso está parejo, ahí se trabó, en medio campo. Lo siguiente, el porcentaje de la matriz energética, ¿qué es eso? ¿Qué tanta participación tiene el petróleo y el gas sobre el total de cómo producimos energía? Ellos traen un 83,5% contra un 84,1%. También muy cerrado, se trabó ahí, y ahí se queda el media cancha. Y se vuelven a descolgar los argentinos, y ahora venden, y sí se acercan, se acercan, se acercan, con un dato que es emisiones de dióxido de carbono. Ok. En el ranking de 217 países, ellos están ubicados en el número 31, y nosotros en el 15, gol. ¡Órale! 3-0. 3-0. Ya decir, ya no le siga, ni modo, ya estamos aquí. Siguiente, sigue el juego otra vez, 3-0, se vuelve a trabar en media cancha, y este dato está muy interesante. Participación de las mujeres en los parlamentos. En la Cámara de Diputados, en Argentina participa del total, el 44,8% son mujeres, en México 50. Senadores, 43,1% en Argentina, 49,2% en México, está trabado, aunque ganamos por poquito, solo ganamos esa pelota, es un bote pronto, y eso nos acerca a la, por fin, por fin nos acercamos a la portería argentina, y este dato huele a que va a ser gol, huele que chicha Dios vuelve a aparecer en la selección. Se acerca, y es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, para el valor de la economía en el 2022, es decir, cuánto producto interno bruto va a tener un país y el otro. Ajá. En el caso de México, 1.42 billones de dólares, está estimado para este año, contra 630 mil millones de los argentinos, y ellos traen la mitad abajo que nosotros, es un golazo. Es un golazo, sí. Ese es un golazo, perdónenme. Vaya, vaya. Vaya. 3-1, 3-1. Vaya. Lleva bien la cuenta, porque luego yo estoy malo barrono. De la dignidad, ¿no? Si aquí lo estoy contando. Luego vamos al ranking de economías en América Latina, ¿cuál es cuál? México ocupa la segunda, la segunda posición, y Argentina la tercera, trabado al medio. Ah, vaya, ahí, ahí hubo un tiro de esquina. Exacto, exacto, y el tiro de esquina nos favorece, la pasan acá a un jugador nuestro, y nos acercamos con el ranking global, y lo siento mucho, pero un tirito de esos arrastrados por abajo, ranking global México, la economía número 15, contra la 24 de ellos. Este es gol. Ah, bueno, ese es un buen dato. Oye, ya era hora. Ya era hora, 3-2. 3-2. Ya lo acercamos. Ese puede ser así como uno de Vega, ¿no? Así de balón parado. De balón parado, ándale. Luego tenemos, dato, el siguiente dato interesante. Hasta 1980, Argentina era la economía de América Latina más fuerte, inclusive llegó a estar por encima, fíjate, el dato es importante. Pues estábamos hablando del 80, no, de ahorita. De Alemania y Canadá, estaba por encima de ellos. O sea, era una economía apoyante, apoyante, pero de 1980 para acá, se da una expansión de las economías, tanto la mexicana como la argentina, y vamos a medir el grado de expansión del 80 a la fecha, en promedio. O sea, ¿cuánto en promedio ha crecido la economía? La economía mexicana ha tenido un crecimiento anual en promedio de 2.3% contra 1.8 anual. Ese es golazo también. Ese es golazo, perdóname. Fíjate. Ese es un buen dato. Sí. No, ¿qué dato? Porque lo dices en los ochentas, tan, imagínate, tan bien la economía, tan hacia adelante, que se ponen en el tú por tú con, ahora sí que de veras a la guerra, de veras, por el tema de las maldinas, hablando de Argentina, que también fue un tema ahí de carrilla, que de pronto no, 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 se pasaba un poquito, pero bueno, ahí dejo el dato, el dato de la guerra de las maldinas, fue en el ochenta y dos. Pero te voy a dar un dato más importante que va a dañar más a los de la banca, les va a doler al Tata Martino, porque realmente al que le voy a tirar es un Tata Martino también. Ahora, 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 tírale, tírale. La expansión del ochenta para acá se debe a la aplicación del modelo y las políticas neoliberales. Lo siento mucho. Mira, mira. Y en Argentina, ¿qué políticas se aplicaron? Las de corte socialista. Mira, oye, qué interesante. Ajá, ese dato ahí, enciérrelo. Es nada más ahí para que quede en la memoria. ¿Cuánto vamos? Perdón, se me fue ya. Pero bueno, bueno, vamos tres, dos. Vamos tres, dos. Este, tres, dos. Balón parado. Tenemos un balón parado con el siguiente dato. Y aquí va a ser un gol de Alexis Vega por el ángulo genial. Ok, otro. Este es un golazo. El país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. En más, no voy a mencionar el dato de México, no tiene caso. Es Argentina. Con cuarenta y cuatro mil quinientos millones de dólares. Este es un golazo. Sí, ese es un golazo. Es un golazo. Tres, tres. Tres, tres. Ahora, ¿qué se debió a la falta? A que desde el siglo veinte al actual, sobre todo en el siglo veinte, los argentinos tuvieron diecisiete crisis, Gabriel, contra cuatro mexicanas fuertes, que son la del setenta y seis, la del ochenta y dos, una pequeñita del ochenta y ocho y la del noventa y cuatro. Nada más. Y nomás tuvimos, nomás tuvimos cuatro para dar. Cuatro, así sacudones. Exacto. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, seguimos. Y estos dos últimas llegadas de México son geniales. ¿Va a empatar el juego? Vamos tres, tres, ajá, exacto. Tres, tres. Y entonces nos acercamos y el dato que tenemos enseguida se llama inflación. A ver. México, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, para este veinte, veintidós, México va a cerrar con un ocho punto cinco por ciento y Argentina va a cerrar con un noventa y cinco por ciento de inflación. Esto es un golazo. Esto es un golazo. Perdónenme. Sí, sí, sí. Perdónenme. Oye, qué cosa. Cristiano Ronaldo mete uno de estos, ¿eh? No, 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 no. Ya, cuatro, tres. Cuatro, tres. Y se da otra descolgada del equipo mexicano. Nos acercamos y viene otro tiro que se llama paridad cambiaria. Un dólar por diecinueve puntos cincuenta y tres pesos contra un dólar que equivale a ciento sesenta y seis pesos argentinos. Ok. También es un golazo. Es otro gol, exacto, sí. Es un golazo. O sea, que ya vamos cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, y nos acercamos y nos acercamos otra vez. Remontó. Sí, remontó y ahí viene, ahí viene, ahí viene, este dato, este dato es el mejor de todos. México tiene la segunda moneda con mejor desempeño en este año, con una ganancia frente al dólar del cinco punto seis por ciento. Mira. Contra una pérdida adquisitiva que ha tenido con respecto al dólar, la moneda argentina hace una pérdida a ellos del sesenta y un por ciento. O sea que sí está el peso machuchón. No, claro que sí. Perdónenme. Si no servimos en fútbol, en economía, sí. Ese es el resumen, seis, seis, tres, le ganamos. Seis, tres, le ganamos a Argentina, seis, tres, no estoy hablando porque van a salir los argentinos, tengo amigos, hey, ¿qué pasó con el desempleo? Sí, es cierto, ellos están mejor en eso, pero si hablamos nosotros de new shorting, de relocalización y de exportación, balanza comercial y todo lo demás, no, mejor ya no hablemos de esos temas tan tristes porque les vamos a volar más. Vamos a dejarlo en seis, tres. Seis, tres, y fíjate, ya no alcanzamos, porque ya nos tenemos que ir, pero en México y en Argentina el tema de la lectura está bien interesante, allá leen muchísimo, muchísimo. Nos vamos. En cuestión cultural tiene que compararnos, así que pueden. Nos vamos, gracias. Dale, estamos. Gracias, pues yo me quedo con ese seis, tres de Isaías, ese sí me gustó. Nos vemos, quédense en Grupo Fórmula, con permiso.